Acá estoy con la otra cara de la moneda, que es la cara de la felicidad, de la alegría, Vivi. ¿Cómo te sentís y qué tenés para decirle a toda esa fanaticada? Ahora quién está llorando, la que se estaban riendo de mí hace rato. Cuidado, bueno, también dejando lo suyo. Santi, te vi, Santiago mejor dicho, te vi eufórico, te vi alegre. Yo no te puedo creer, dimos por perdida la competencia, viejo remontamos, me siento Real Madrid, papá. ¡Vamos, equipo! ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste, Vivi? ¡Vámonos a compararnos bien! Yo que soy buena competidora, comparando a vos, nada. No es nada, Vivi, vos decís soy, ¿cómo así? ¿Cuántas temporadas tenés y seguís siendo la misma lenta? ¡Vámonos a competir juntos entonces! Déjame tener más experiencia. ¡Vamos a competir juntas y te mando a tu casa! ¡Verde, verde, verde! ¡Mando a tu casa, donde viniste de más! ¡Uy, cuántas temporadas tenés para compararte conmigo! ¡Y con Dios, 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 Dios! ¡Nadie te conoce! ¡A llorar a la llorería! ¡No, Dios! ¡Sí, ella lloró primero porque no podía! ¡Porque solamente te llamas por la banca y no para tener color! ¡No podía! ¡No podía, sí, lloraste! ¡Yo sí! ¡Me esfuerzo, no como porque por una estaca llora! ¡Madre santa lo que acaba de explotar Muñe! ¡Tremendo! ¡La verdad, Muñe, te digo, es una cosa de locos! ¡Una cosa de locos! ¡Mira a ellos, sí! ¡Ellos nos van a trabajar en equipo, está bien! ¡A nosotros nos pasa porque demasiado trabajamos en equipo y podemos tener errores! ¡Ellos se desesperaron a hacer mucha, así que tranqui! ¡Sí! ¡Dale! ¡Levantate y con tu pecho arriba vas a salir acá, sí! Bueno, las palabras de Capi y del Perry me metí en la intimidad ahí de la charla motivacional. ¡Impresionante, eh! ¡Impresionante!